Los abogados de Misael Nayar dicen que la vida de su cliente corre peligro en Chonchocoro. Los familiares de los uniformados acribillados rechazan su traslado a Palma Sola. Los casos de COVID-19 siguen en aumento y se agudice el riesgo en la quinta ola. En cuatro departamentos se concentra el 97% de los casos en la escala nacional. Jair Bolsonaro, presidente de Brasil bajo la lupa. El presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia insinúa que pudo tener participación en la crisis del año 2019. Hola y bienvenidos a BTV Noticias, edición digital. Soy Ariel Sánchez. Revisamos ahora los temas más destacados. En tiempo récord y durante el fin de semana, un tribunal de garantías conformado por los jueces Freddy Coronel, Janet Paniagua y Claret Llanos determinó favorecer a los abogados de Nayar con una acción de libertad interpuesta el sábado pasado. Los abogados de Nayar plantearon el recurso argumentando que se violó el derecho al juez natural. Añadieron que en Chonchocoro la vida de su cliente estaría en peligro. El fallo que emitió el tribunal debe pasar por todos los canales que corresponde. El viceministro de Seguridad Ciudadana, por su parte, señaló que la policía analiza la estrategia para dejar sin efecto el retorno de Nayar a Palma Sola para que continúe en la paz. Igualmente, las autoridades de régimen penitenciario y de la misma fiscalía no descartan hacer representaciones legales para que Nayar se quede en Chonchocoro definitivamente. Hablamos de salud porque en el transcurso de las horas precedentes, el Ministerio de Salud alertó del incremento de casos de COVID-19 en el territorio nacional. Cuatro departamentos concentran el 97% de los casos a escala nacional. Estamos hablando de los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y Chukisaca, según el reporte del Ministerio de Salud a propósito de la última semana epidemiológica. Bolivia cierra esta nueva semana con el repunte de casos positivos, una cifra que representa un total de 82% de incremento con respecto a la semana anterior. Aunque estas cifras también contrastan con respecto al mismo periodo de días anteriores, donde se registraron 2.952 casos. Lo importante, según ha destacado el Ministerio de Salud, es que la tasa de letalidad continúa en descenso, el 0,1% en esta quinta ola. Y el presidente de la Cámara de Diputados señala a Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, por su relación con Yanine Áñez y una posible participación en la crisis del año 2019 en Bolivia. Que estoy seguro que todo Brasil no comparte con esto, pero bueno, ahí estamos viendo y estamos ya consolidando de que desde Brasil, desde Ecuador, desde otros países han tenido que ver en este tema del golpe de Estado. Y ahora, ahí está, se está visibilizando y el señor Bolsonaro está indicando de que si él ha sido parte del golpe de Estado, entonces ahora cómo liberar a las fichas que ellos han utilizado. Estas son las noticias más destacadas. Ahora soy Ariel Sánchez. Muchas gracias por su atención. En cualquier momento, otros temas informativos que son parte importante de nuestras redes sociales. Permiso. Gracias por ver el video.